Largas filas de vehículos en la salida de Villahermosa hacia Boca del Monte y cuatro personas heridas por ataque armado en Segunda Avenida y la Cuarta Calle de la Zona 4 de Misco. El tránsito también está lento en la salida de Ciudad San Cristóbal hacia el periférico. Tome sus precauciones. Bueno y nosotros seguimos con más. A esta hora los titulares más relevantes, por supuesto, de las noticias de Guatemala y el mundo. Vamos con la información. El vicepresidente Joe Biden afirma que el mandatario estadounidense Barack Obama cumplió con su palabra de realizar una millonaria donación para evitar más migraciones por parte de los países del Triángulo Norte. Además, en otros temas, Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala celebró su asamblea para elegir la Junta Directiva y el Tribunal de Honor para el periodo 2015-2017. Acudo listo para la definición. Hay tan solo seis días para llevarse a cabo la Caravana del Zorro y asume cible los preparativos que realizan los motoristas que participan en ella el próximo sábado. Cuidado con el tránsito al interior hacia Esquipulas porque sí llega la Caravana del Zorro. Se espera que 3.500 graduados de bachillerato con orientación en educación se inscriban en la Universidad de San Carlos y conforme la primera promoción graduada de bachillerato con orientación en educación. Socorrista Henry Hernández Martínez, quien sufrió la amputación de una pierna debido a una imprudencia vial por parte de un conductor evio, fue evaluado en un centro biónico que le va a fabricar una prótesis con la que podrá volver a caminar en marzo próximo. Sigue la información, por supuesto, para darles y darles a conocer que un sismo se registró a tempranas horas 3.1 con epicentro a 51 kilómetros de Chiquibula. No se han reportado daños. Enero finaliza con 488 muertos a nivel nacional, según estadísticas del INACIF y de la Policía Nacional Civil. En enero se reportaron 488 muertos asociados con los hechos criminales. De acuerdo con el registro del INACIF, el día en que más personas fallecieron fue el 1 de enero con 34 y le sigue el 6 de enero con 24 víctimas. Autoridades de la Iglesia Católica Salvadoreña dijeron estar abiertos al diálogo con las maras siempre que sea transparente, pero se ponen a la negociación con estas organizaciones criminales. Vamos ahora inmediatamente con nuestro compañero que ya está listo en las calles, Alberto Cardona y la información. Alberto, te escuchamos. Buenos días. Adelante con las noticias. ¿Dónde estás ubicado? Adelante, Alberto. ¿Cómo te va? Buenos días, Alberto. Compañeros, nuevamente muy buenos días. Me encuentro localizado en la colonia La Betania, donde por tercera vez durante este año se ha visto el servicio al transporte irregular. Esto debido a los ataques armados que han sufrido pilotos del servicio urbano de la ruta 37 que circula por este sector. Anoche se registró un nuevo ataque armado en contra de un piloto de la ruta 37, quien se negó a pagar la extorsión. Esta mañana, como ustedes pueden observar, son varias las personas que van a sus centros educativos y centros de trabajo que se han visto afectadas por la poca circulación de vehículos al transporte urbano en esta área. Hemos podido observar durante nuestro recorrido que muchas de las personas se están movilizando en pick-ups y también en algunos buses que están cobrando entre 5 a 8 quetzales para trasladarlos a sus centros educativos. Los pilotos del servicio urbano de la ruta 37 y de la ruta 36 han afirmado a los micrófonos de Guatevisión que si las autoridades de la Policía Nacional Civil y del Ejército guatemalteco no les brindan más vigilancia durante este día, podrían estar paralizando el servicio al transporte urbano en horas de la tarde. Con esta información, regreso nuevamente a los estudios centrales de Viva la Mañana. Bueno, muchas gracias por la información. 7.51 minutos, Beto Cardona con las noticias y varios morales también desde otro punto de la ciudad capital. Vamos entonces al periférico. Con las noticias a esta hora del día, delante Bay, ¿no te escuchamos? Muchas gracias compañeros, seguimos nosotros reportando qué es lo que está sucediendo en cuanto a la actividad vehicular en este punto de la ciudad donde hoy nos hemos estado pues enlazando con ustedes para llevarles toda la información. Anillo periférico, ya les muestro las imágenes de qué es lo que está sucediendo en este momento para que usted vea y tenga una mejor idea de qué es lo que usted va a encontrar si está a pocos minutos de salir de su casa y va a estar circulando por este sector. Amos carriles, tanto Periférico Norte como Periférico Sur, están presentando ya bastante movimiento vehicular, persiste también el tránsito pesado en Periférico Sur a lo largo de estos tres enlaces que hemos tenido la oportunidad de compartir esta información con ustedes. Entonces, hemos visto cómo es este carril, este tramo Periférico Sur, el que está pues ya presentando bastante movimiento desde temprano. Así que por favor, usted a tomar en cuenta esta información que le estamos compartiendo, si va a estar utilizando el Periférico, es Periférico Sur el que está ya pues ya presentando bastante tránsito vehicular desde temprano, así que usted puede toparse con bastante congestionamiento en este sector. Recuerde a lo largo de los 11 kilómetros que comprende entonces el anillo periférico, los puntos donde usted puede encontrar mayor saturación vehicular, el sector del Naranjo, el sector de Periférico, Rubel Periférico, San Juan y Periférico Aguilar Batres. Esta es la información que tengo para compartir con ustedes a esta hora de la mañana. El clima está bastante fresco, el sol ya nos dijo buenos días y buenos días. Nosotros también le decimos a todos nuestros televidentes que nos acompañan aquí en Viva la Mañana en Guatemala y también afuera de las fronteras de nuestro país. Así que hasta aquí este tercer enlace, nos seguimos enlazando más adelante para seguir compartiendo con ustedes mucha más información. Compañeros, buenos días. Gracias, Fairo Morales. La información a esta hora de la mañana, nosotros continuamos con más y nuestra campaña del mes. Hay que empezar con, bueno, fe también este año 2015. Así arranca. Mi nombre es Olga Hernández y apoyo a la asociación Toma Mi Mano. En Guatemala, un alto porcentaje de la población está constituida por niños y niñas. La atención y desarrollo de la niñez es tarea de todos y todas. Desde el lugar que te encuentres, impulsa acciones artísticas que contribuyan a su desarrollo. Por un país con más arte y menos violencia. Soy Olga Hernández, educadora. Soy Diana Morales, soy poeta. Soy Priscila García, abogada. Soy Haroldo Gonón y soy poeta. Soy Lili Rosales, soy perito contador. Soy Iris López Moreno, socióloga y educadora. Juntos unimos nuestro arte contra la violencia. Tú también puedes sumarte. Tú también puedes sumarte. Tú también puedes sumarte. Y rápidamente con Prensa Libre para completar el cuadro informativo. Información esta mañana para ustedes. Tenemos que ver el mundo económico. MEM refiere que consumo aumentó en 13.35%. Sube uso de gasolina regular. Baja en precio de combustibles motivó caída del contrabando según el Ministerio de Energía y Minas. Sigue la información a esta hora de la mañana. Por supuesto, tenemos otras noticias para presentarles con todas las noticias más relevantes. Y en el plano internacional, condena mundial por asesinato de japonés. Él muestra el video en el momento en que es decapitado. Japón llora la muerte de este periodista Kenji Goto a manos del Estado Islámico. Y seguimos con otra información. Justamente, el desarrollo completo de esta noticia. Exactamente, sí. Ya es el segundo ciudadano japonés bueno decapitado. La caricatura del día también para ustedes esta mañana. El candidato dice. Y ahí puede entonces hacer sus conclusiones. Y es que 4.048 alumnos conforman la primera promoción graduada del bachillerato con orientación en educación. Pero analicemos cuántos de estos alumnos van a continuar su formación como maestros en la universidad. Aquí tenemos el reporte. Se espera que 3.500 graduandos de bachillerato con orientación en educación se inscriban en la Universidad de San Carlos este año. Los alumnos podrán elegir entre cinco profesorados el que más se adecúe a sus intereses como docente. Es el profesorado intercultural, el profesorado bilingüe intercultural, el de educación física, el profesorado de productividad y desarrollo de expresión artística. Y en este primer año hay áreas comunes y luego hay dos años de especialidades. El Ministerio de Educación deberá pagar cada año a la Universidad de San Carlos 8.800 quetzales por cada alumno. Sin embargo, este pago aún no se ha efectuado. El rector Carlos Alvarado señaló que los pagos se realizarán gradualmente. Eso es lo que esperamos que así sea de esa manera. Porque está contemplado que sea paulativamente el traslado para pagarle a los profesores y una serie de casos que se incurren en este programa. Las clases iniciarán el próximo 17 de febrero y se llevarán a cabo de lunes a viernes, de 7.30 de la mañana a 12.30 de la tarde. De esta manera se pretende que los alumnos puedan contar con un horario que les permita trabajar por las tardes. En otras noticias, Centroamérica registró el año pasado un incremento de visitantes del 5.6 al 5.7%, respectivamente. Esto según las autoridades, así informaba la Confederación de Organizaciones de Turismo de América Latina. Estas cifras fueron reveladas durante una reunión en Madrid-España en el marco de la Feria Internacional del Turismo. El presidente de la COTAL, Jorge Hernández Delgado, anunció que el próximo congreso tendrá lugar en Acapulco, México, del 22 al 27 de marzo y mencionó que según el barómetro de la Organización Mundial de Turismo, en el 2014 el número de turistas internacionales aumentó un 4.7% en todo el mundo. Según Hernández Delgado, la imagen de América Latina sigue siendo difusa en el ámbito internacional, por lo que planteó que la Confederación de Turismo de América Latina se convierta en una red de negocios entre todos los países de América Latina y el Caribe. Para ello se tratará de crear productos más atractivos y hacer ofertas conjuntas. Además, buscan propiciar mejores negocios con los proveedores, es decir, hoteles, aerolíneas y transportistas, entre otros, para así optimizar la economía de todos los socios. Bueno, y vamos a completar el recorrido informativo antes de la última departamental. El bombero voluntario, Henry Hernández, como lo habíamos anticipado, que fue atropellado por un conductor que lo envigió con su vehículo en el área de San Lucas. Cuando se conducía a Ebrio, va a recibir una prótesis gratuita para volver a caminar. Henry Hernández Martínez recibirá la donación del Centro Biónico, va a fabricar gratuitamente esta prótesis. El director del Centro, Edi Leopoldo Fuentes Estrada, ortesista y protesista certificado internacionalmente, le va a fabricar y donar a su medida esta prótesis, que también va a incluir un pie de actividad alta, hecho de fibra de carbono, lo que le va a posibilitar, obviamente, a esta persona que pueda recuperar su motricidad. Seguimos con más 7.59 minutos y ahora sí nos vamos rápidamente a la información con lo que ocurre en los departamentos. Fuente adelante, Doverín. Finalizamos ahora con las noticias departamentales y un reportaje especial. Este se origina en el departamento de San Marcos, donde la mayoría de agricultores han enfocado su esfuerzo en producir papa, uno de los más importantes alimentos de esta actividad. Como veremos a continuación, día a día toma fuerza económica. Se estima que en San Marcos, más de 30.117 familias se dedican directamente al cultivo de la papa. Tiene 25 años, desde eso estamos sembrando la papa, porque de eso vivimos y de eso damos estudio a los hijos, porque no hay sueldo, no hay nada, entonces vivimos de verduras, de papas. Las variedades que más se siembran es la toyocan, la loma, hay una variedad X que también le llaman, y hay otra día 71, pero la loma y la toyocan son las que más se producen en nuestro departamento. El alimento rico en vitamina C, hierro, fibra y proteínas, representa una de las formas más comunes para ganarse la vida, teniéndose o no un terreno propio para el cultivo, que sobrepasa a nivel departamental, las 108.281 toneladas métricas por cosecha. Nosotros ya estamos logrando la producción de papa en venta así ya casi a bonito precio, para que las familias tengan sus ingresos también en la casa, porque los años atrás a veces la papa o baja de precio o sube de precio. San Marcos se ubica en el tercer lugar con mayor producción de papa. Ixiguán, Tejutla, Comitancillo, San José Ojetenam, Tacaná, Concepción Tutuapa, Sivinal, Tajumulco, San Pedro Zacatepeques, San Marcos y San Antonio Zacatepeques son los municipios que generan el 21.34% de la producción nacional. El consumo per cápita es bajo, sobre todo en la parte central y oriental de Guatemala, cerca de 22 kilogramos per cápita, mientras que en el altiplano el promedio que se tiene en consumo de papa está arriba de los 33 kilogramos per cápita. Aún así, este consumo es bajo si lo comparamos con otros países, como Alemania, por ejemplo, donde el consumo per cápita es de 90 kilogramos al año. En San Marcos se cultivan 4.892 hectáreas de papa, que se venden en mercados de la costa sur, central de mayoreo de la zona 12 y la terminal de la zona 4 de la capital. Pero, ahora hay un centro de comercialización en San Juan Ustuncalco, construido por la Mancomunidad de Municipios de la Cuenca del Río Naranjo Mancuerna. Actualmente queremos decir que los agricultores llevan su producto ahí, hay intermediarios que compran directamente para vender en el CENMA en Guatemala, para vender en El Salvador, para vender en Honduras y en Nicaragua.